La LGTBI-fobia se expresa en diferentes grados y formas que van desde las agresiones verbales hasta las físicas o a través del aislamiento, el rechazo, el menosprecio, la discriminación o la negación a ciertos recursos y servicios a las personas LGTBI+, por causa de su orientación o identidad sexual o de género. Estas formas de violencia son lo que denominamos delitos de odio. A través de esta guía, cuyo contenido explicará en profundidad el subdirector de la sección LGTBI, Yulen, nuestro objetivo es que la ciudadanía comprenda en qué consiste un delito de odio para poder identificarlo, si se es víctima o testigo de uno y cómo actuar. La guía está dirigida a cualquier persona que sufra un delito de odio por LGTBI-fobia, ya sea persona LGTBI o no, porque puede ser también que sufra el delito porque la persona que ejerce ese delito considera que es una persona que pertenece al colectivo LGTBI+. La guía, que se encuentra tanto en castellano como en euskera y en formato digital y físico, pretende ser un recurso que recoja la información básica sobre los delitos de odio por LGTBI-fobia. Entre los elementos a destacar se encuentran una serie de acciones recomendadas, como por ejemplo, que en caso de sufrir una agresión física a la hora de realizar el parte de lesiones, la persona agredida debe de informar al personal sanitario que está convencida de que la agresión viene producida por su orientación sexual o por su identidad sexual y de género. También informa de señalar si se produce en alguna fecha clave, como el día 28J, que es el día del orgullo, o si se llevaba alguna señal de identificación, como puede ser una pulsera LGTBI con el arco iris.